El Espíritu Santo Y yo sé que qué siento El cliente realiza y me dice que Lo quiero sentir tu cuerpo, ver si te voy a sentir tu piel Y cuando me doy razonándolo, siéndome su doleto Y yo sé que me hace cosquillero y cuando te miro a la cara Veo que está gustándole, estoy cuidándolo Y me pide más, no, ni me dicen que No me dices en mi lugar Solo que tú me das, no me des de la que Empezó a desesperarme Y me pide más, no puedo ya disimular Te corto y empiezo a temblar Y te empiezo a desnudarte Me miras y me miras mal Yo hago suerte Perdí el punto de reaccionar Que te siento Oh, 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 oh Yo sé que te siento Oh, 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 oh Ella se siente muy excitada y me toca, alocada Pone mi suelo en la copa sin dando cuenta Lo que me hago en la ropa Sensual, compasión, mi arroba Por encima de mi cuerpo, calor Mi calor, cambiando de color Sobeteo con ella y el juego a su favor Yo fui el primero que encontré el sensor Tranquillarme y el corrector se aborran por el sol Yo soy así mismo, ajá, y ya prepara por el mismo Me encanta cuando te desviste Tiene magia, utiliza el mecanismo No puedo contigo, amiga yo no resisto No hay medicina que pueda a mí curarme No puedo contigo, amiga yo no resisto Solo la que tú me das Si no me das de lo que se empezó a desesperarme No puedo contigo, amiga yo no resisto No hay medicina que pueda a mí curarme No puedo contigo, amiga yo no resisto Solo la que tú me das Ajá, ya me das de lo que se empezó a desesperarme No puedo ya disimular Te toco y empiezo a temblar Empiezas tú a desnudarte No miras y me pides más Su lado es nuestro Perdí el control Yo solo sé Lo que te siento Yo solo sé Lo que te siento Si ahora te veo No te realiza y me dice que No te realiza y me dice que